Parece que fue ayer Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de recibir algunas veces tus regaños Parece que fue ayer que eras mi novia y te llevaba de mi brazo Parece que fue ayer cuando dormida yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz